La gente a veces tiene muchos prejuicios Yo misma también tenía mis prejuicios porque a ver si la gente se da cuenta de lo que tengo y por eso, o si me veían deprimida me decían, pero vos de qué vas a estar deprimida no tenés motivo de estar deprimida si tenés esto, tenés lo otro, tenés lo de más allá podés hacer esto, estás estudiando, tenés un buen trabajo ganás bien, todo ese tipo, salís, qué sé yo tenés amigos, bueno, un montón de cosas que hacían que la gente no entendiera y la gente que me rodeaba, sobre todo los amigos no entendiera que yo podía tener un padecimiento mental más allá de todo lo que hacía y de todo lo que tenía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!